Hola, bienvenidas a mi canal, yo soy Cristina y en el vídeo de hoy os voy a hacer el tutorial de este maquillaje y os voy a dar una sorpresa al final del vídeo, así que si quieres saber qué sorpresa es, quédate hasta el final del vídeo Voy a estar probando productos de Aliexpress, maquillaje de Aliexpress como habréis puesto en el nombre y todo va a ser de Aliexpress, todo lo he comprado en Aliexpress para hacerme este maquillaje y os voy a estar dando mi impresión, si me gusta, si no, si repetiré o si no así que no me entretengo más y empezamos Bueno, voy a empezar por el corrector, vale y me cogí este de la marca Focayur, que es una marca muy conocida en Aliexpress y bueno, es prácticamente la marca de Aliexpress, aunque hay muchas marcas y me cogí el tono 04 Medium, vale a ver qué tal, porque ya sabemos que en Aliexpress cogiendo productos así de tonos un poquito arriesgados pero bueno, tengo las rojeces muy marcadas porque con el frío pues se me pone la piel muy irritada por mucho que me la cuide y bueno, no voy a usar un precorrector porque estamos poniendo a prueba este maquillaje entonces pues vamos del tirón me lo voy a extender con la Beauty Papa la Beauty Papa es una esponja famosa que salió en Aliexpress yo la pillé nueva también, está manchadita porque he probado una cosa en las manos pero bueno, que en la cara no la he probado vale, he hecho un poquito de zoom para que me veáis bien el resultado y bueno sí que cubre pero no cubre hasta el punto de ser un corrector para mi full cover, vale es un precorrector o sea, es un corrector como el de Mercadona para después del corrector así que yo diría que no es full cover si tienes poquitas imperfecciones o no tienes rojeces o solamente tienes un poquito la ojera no tienes muchas ojeras y tal pues te puede ir bien a lo mejor un tono más hubiera venido mejor no lo sé pero bueno, este tono que es el que tengo ahora mismo me puede servir como el siguiente corrector como corrector en sí no como precorrector que yo siempre suelo utilizar un precorrector que es el de Revolution que ya sabéis que a mí me encanta y bueno ya veis que sigo teniendo los jefes más disimuladas pero las sigo teniendo no tengo ni base de maquillaje ni nada echado de maquillaje me refiero y nada ahora lo que voy a hacer es echarme la base de maquillaje que también me la pillé por AliExpress es la cover MAC se supone que esto cubre mogollón y me la cogí en el tono 13 no sé si ahora acepta con mi tono ya os digo pero bueno ahí vamos me la voy a poner así por aquí por la cara oscurita la veo desde luego pero bueno vamos a ver qué tal y me la voy a extender con la Beauty Papa el tono ya me parece que me equivoco en el tono porque lo veo muy oscuro y muy amarillo además es que cuesta muchísimo de extender pero muchísimo voy a intentar extendérmelo con un espejo porque la verdad es que la base no me gusta nada voy a intentar arreglarla ves se queda parchetones y a mí pues el tono primero que no he elegido el tono bien y segundo que se me queda parchetones no me cubre los jefes no me está gustando voy a intentar de extendérmelo a ver cómo lo hago y vuelvo vale intento arreglarlo pero aún así el tono parezco naranjito veis en persona sí que se ve un poquito más natural que en cámara pero vamos que no y luego el tema del arrojecer no me ha cubierto prácticamente nada se me queda parchetones muy difícil de extender por lo tanto esta base independientemente de que el color no es el mío para mí fake y bueno pues no me ha gustado nada el conector sí que me gusta para ponértelo así en plan como el de Mercadona para iluminar pero la base no de todas maneras luego vamos a intentar de poner un poco más de correcto por encima para que no se vea pero vamos que tanta pastosidad pues no así que nada pero bueno vamos a seguir vale y lo siguiente que me voy a hacer van a ser las cejas me compré una cremita de cejas también esta es de la marca foca focajure también en el tono 03 brown cream dark brown marrón oscuro no sé si habrá acertado tampoco yo digo que yo para coger cosas así ya estoy viendo que no porque esto es muy oscuro en la imagen parecía más clarito pero bueno es un productito en crema y viene con su pincelito no sé si está enfocando a la cámara porque ya os digo que la uso por primera vez en este vídeo y estoy ahí practicando con ella vale una parte que es que no me veo bien pero bueno bueno esta aún así un poquito de mi tono sí que bueno esta no está mal me lo pone así como marroncito el brown claro me hubiera venido mejor veis porque me lo deja como un marroncito pero bueno dentro de lo que cabe vamos así tampoco es mi tono por eso no me gusta comprar cosas que lleven tonos en páginas web y cosas de esas porque no no siento nunca soy muy torpe yo tengo que ir a la tienda a probarlo mirarlo en fin pero bueno ahora ya a ver si con un poquito de polvo lo que sea me quito la marrona de las cejas aún así no está mal un tonito menos que sea más clarito me hubiera venido mejor pero bueno está bien cubre bien para lo que yo me hago está muy bien el mismo cepillito me vale ahora cuando se seque un poquito la cremita me las peinaré un poco y listo bueno esto es la cremita de las cejas y bueno vamos a seguir con los ojos compré esta paleta Pink Hand Dian que es así rosita el packaging es como como muy grandito como de cartón y cuando la abrimos pues tiene esos colores tan preciosos y tan coloridos y nada pues no sé qué maquillaje me voy a hacer así que sobre la marcha bueno me he enfocado el ojo para que lo veáis bien voy a coger el tonito este vale que es como un malvita y me lo voy a aplicar por todo el ojo pues piumienta muy bien no tengo pruebas ni nada vale me lo voy a echar directamente siempre base para porque ya os digo que estamos probando el tema del maquillaje de Aliexpress pigmenta bastante bien aunque sí que noto que es muy polvorienta pero vamos para dos euros y pico que cuesta pues está muy bien la verdad si no tienes un precio puesto muy alto o quieres tener varias variedad de paletitas pues está muy bien yo ya tengo una del spray creo que tengo dos tengo dos y me encantan las dos la verdad está un poquito más polvorienta porque sí que es verdad que es más baratita porque creo que me costó dos euros y pico pero me parece que está muy bien pigmenta bastante la verdad está muy bien pigmentada ahí de cerca podéis ver que la cremita pues como que no es mi tono pero bueno es lo que hay y ahora con una brochita así tipo tipo así ¿vale? de estas que son así de difuminar voy a coger el tonito que está aquí a ver si lo enseño bien más oscurito y me lo voy a poner aquí en plan en la punta así madre mía la cama el móvil no me sacaba tantos pelos de las cejas ahí ya tengo que ir a las cejas sí o sí aparte aquí se ve todo como muchísimo mejor que antes en el móvil no podía apreciar yo tanto detalle estoy con la cámara nueva como un bebé no tengo ni idea de cómo usarla ¿vale? este es el primer vídeo y y bueno a ver cómo sale paciencia por favor que tengo que ir metiéndome yo aquí en el tema de la fotografía y los vídeos y todas esas cosas y bueno con un tono que esta paleta no tiene me falla me falla ese tono voy a buscar un tono que sea color hueso y voy a intentar difuminar ese corte que vemos ahí vale voy a coger esta paletita que me regaló mi amiga patrick con su tono hueso pero vamos cualquiera que tenga cualquier tono hueso vale vamos que no es que porque sea esta hay muchas paletas la mayoría la traen esta me falla a mí porque no lo trae pero bueno y voy a intentar disimular ese corte Cristina te podías haber hecho las cejas antes de hacer este vídeo pero claro yo en la vida real no me veo esos cejones me los veo aquí con la cámara esta porque yo en fin tengo yo que modificar la cámara porque estoy viendo que los tonos en la vida real no se ven como se ven en la cámara o sea aquí se ve todo como muy naranja vale como muy rosa y la vida real se ve natural entonces no sé tendré que mirar a ver toquetear el tema de los colores la saturación y todas esas cosas veis que parece que tengo todo esto rosa pero no en fin y ahora con la misma paletita que he cogido antes y una brochita tipo así lengüita de gato y esta amarilla que me está llamando locamente le vamos a dar le vamos a escurrir porque esto es un amarillo intenso le vamos a dar un toquecito aquí al lagrimar del ojo solo un toquecito la respuesta no queda tan intensa vamos es que se pierde totalmente el color así que le voy a le voy a dar un poco más bueno tiene un toquecito así muy suave voy a probar con esta también así que tiene más brillerío y le voy a dar un toque porque como es tan sutil vale esto es purpurinita pues nada un toquecito de purpurinita y nada aquí tengo un pelo puede ser no sé en fin voy a hacerme el otro ojo y vuelvo bueno ya tengo los dos ojos hechos como os digo aquí en la cámara se ve muy rosa pero la vida real queda natural intentaré hacerme una foto con el móvil para que lo veáis mejor o algún vídeo lo que sea y bueno voy a volver a utilizar el corrector porque es que no me he cubierto nada ni la base ni el corrector para usarlo ya como segundo corrector a ver si consigo disimular estas rojeces que tengo inmensas y con la beauty papa voy a difuminar un poco a toquecitos ya porque ya tengo mucho producto pero vamos que nada que no hay manera que esto no cubre nada en absoluto mis ojeras y mis rojeces y yo vamos a ir así por la vida en fin bueno más no puedo hacer más no puedo cubrir ahora voy a coger una brocha tipo así y un polvo para intentar de unificar el tono de mi piel este es de Kiko de colección es un bronceador polvo bronceador pero es muy sutil voy a intentar de pues no sé unificar el tono de mi piel porque es que no me veo no me veo y lo peor de todo esto es que voy a salir a comer esto me pasa por probar cosas que no he probado nunca todo por haceros un vídeo con el maquillaje de Aliepre pero bueno ya está vuelvo a repetir que la vida real esto al natural se ve más disimulado más difuminado esto no se ve tan rosa ya investigaré yo toquetearé si tenéis algún consejo para que la cámara no saque los colores tan intensos pues lo agradecería pero vamos que me voy a tener que hacer un curso de fotografía o algo porque estoy pegada pegada no lo siguiente he mirado vídeos de youtube he mirado todo y nada en fin bueno este es el resultado veis la diferencia de mi cuyo blanco que es mi tono de piel con el tono de la base lo veis no pues nada eso pasa cuando elegís una base que no es la vuestra pero bueno independientemente de eso la base no me ha gustado tampoco vale y nada ahora sí que sí voy a pasar al estampador vale este ya lo tenía yo este no lo he comprado para el vídeo pero porque me lo dio creo que mi amiga patrick y bueno esto es un utensilio que tú estampas la punta a mí me gusta mucho lo uso mucho la verdad porque me resulta muy cómodo y luego lo pintas con esto o con cualquier otro delineador y nada es tan simple como estampar a ver poner esto derecho eso lo primero y estampar así y luego ya delinear me está resultando súper súper complicado mirarme aquí en la esto del móvil ahí del móvil de la cámara porque yo estoy con segura la pantalla enteriza del móvil y como que me que me está acostando lo podría dejar así bueno así verá bien maquillado obviamente o estirarlo hasta el final para que se vea también el final la línea hasta el final me cae el lente es fácil de usar lo prometo que yo soy súper negada para hacerme delineado pero es que en la cámara me está costando tela así que lo voy a hacer en los dos ojos y vuelvo a ver cómo queda más o menos este va a salir más finito pero bueno yo lo que suelo hacer después es con un delineador de lápiz me delineo por dentro del ojo y si tengo que repasar algo pues repaso con el mismo delineador de lápiz este me queda muy finito y este muy gordo lo estoy viendo pero bueno ahora me lo modifico y nada quedaría así y bueno voy a probar lo segundo que bueno lo segundo lo siguiente que pedí que fue una máscara de pestañas de la marca Bibeli Bibeli es la marca y el bote es así es Express Control vale y vamos a ver qué tal con las máscaras de Alex Play no tengo yo mucha esperanza pero bueno todo sea por probar el gupillón es súper gordo y es como de silicona y nada me voy a acercar a la cámara para que veáis oye pues me está sorprendiendo me está sorprendiendo no está nada mal mira un ojo y otro pues la máscara me ha sorprendido para bien era lo que menos fe tenía y la verdad es que me está sorprendiendo muchísimo maravilloso vamos con el otro ojo que tenga el gupillón de silicona está muy bien porque así es como que se peina mejor y el producto se pone mejor no me estoy echando base prebase antes de pestañas ni nada porque ya os digo que quiero probar todo directamente imagino que esta máscara con una prebase después pues va a ser maravillosa los precios no me acuerdo pero os voy a dejar todos los enlaces debajo de todo vale independientemente de que me guste o no porque a lo mejor a vosotras os puede gustar pues mira no está mal la verdad es que no está mal me gusta a ver si puedo hacer un poquito de zoom para que veáis como queda la verdad es que queda muy muy bien maravilloso esta marca bueno vamos a seguir con el colorete me he cogido un colorete líquido ya sabéis que yo los coloretes líquidos no me manejo bien pero bueno me lo he cogido líquido de la marca está Genius y nada vamos a abrirlo me lo he cogido en el tono 02 coral y nada voy a abrir lo que hay con ustedes el bote es buenísimo es así parece una laca de uñas y cuando lo abrimos es tipo pan pues mira muy bien porque me creía que iba a venir así en plan para echártelo así o lo que sea y nada voy a coger el dedito me voy a echar un poquito vamos a ver si atino yo muy poco porque esto mira por favor y a ver si no las lío yo voy a poner unas gotitas y con la Beauty Papa me voy a seguir usando la Beauty Papa me lo voy a extender a ver si así le hicimos un poco las rojeces mías me da un toque de luz me voy a acercar un poquito pues muy sutil me creía que iba a ser más más fuerte voy a poner un poco más entonces porque es muy sutil la próxima vez que me hago un maquillaje con la cámara me pongo el espejo cerca que lo tengo por allí detrás porque yo creo que los colores reales no me los estoy viendo ahora parece de Heidi cuando me ve en el espejo pero bueno un tono parece muy oscuro porque pone coral y se ve coral en la mano pero luego cuando lo pone es como muy natural aún así no le veo yo mucho a tu inventación más bien rosa ¿verdad? es como rosa ahora mismo para escoger Heidi ¿verdad? bueno pues voy a intentar difuminar con una tipo una brocha tipo mofeta que son con las que yo uso las cositas en crema de coloretes y demás es que el tono rojizo de mis rojeces pues no deja ver bien todo todos los productos porque como no la he cubierto bien pero bueno me voy a mirar en el espejo porque la verdad es que aquí opo en el espejo queda monísimo ya os digo que la cámara no está haciendo justicia este maquillaje aquí porque me está sacando los colores como muy rosa todo y en el espejo queda todo como muy natural de hecho intentaré hacerme un vídeo con el móvil lo pegaré por aquí para que veáis como queda con el móvil que lo tengo yo ya más modificado a mi a mi turno de piel y la verdad es que queda muy muy bonito y muy natural aquí lo veis muy rosa pero no no para nada queda muy natural además ahí me veo yo las rojeces como más marcadas así que nada bueno ya os digo intentaré de poner algún clip por aquí con el móvil para que veáis como queda al natural ¿vale? porque él no le está haciendo justicia a la cámara la verdad bueno muy bonito me gusta me gusta mucho queda muy bonito muy natural me gusta y ahora también me pillé un iluminador de la marca Hyundai creo que es la misma ¿no? no esa es otra es Hyundai y es el tono 05 es un iluminador viene así como si fuera un no me sale el nombre un diamante ¿vale? y bueno voy a coger una brochita para ponérmela voy a usar esta que es así de sirena tipo biselaga y la tiro ¿vale? y voy a coger un poquito porque no me fío aunque esto parece más glitter que otra cosa pero bueno voy a coger más porque parece que no me inventa es que la cámara no o no pigmenta nada o es que no se aprecia voy a volver a coger el espejo a ver qué pasa vale es que no tiene pigmentación con la brocha no coge pigmento voy a coger con el dedo con el dedo quedaría así con el dedo sí pero con la brocha no coge nada vamos con el dedo sí que pigmenta más ¿veis? a ver que me voy a poner el espejo es muy sutil de todas maneras y tiene mucha purpurinilla pero es muy sutil la cámara no lo voy a apreciar porque no me está cogiendo los colores como debería pero bueno a ver voy a intentar de hacer una cosa vale encendido el aro de luz parece que ahora sí que sí coge un poquito más los tonos que son con el aro de luz ¿veis? ahí vais a ver el brillerío es que lo tenía apagado porque estoy grabando de día pero se ve que no que lo tengo que encender y nada ahora se ve un poco más natural todo no se ve tan rosa como se veía de la otra manera aún así no se ve como se tiene que ver el iluminador pues la verdad es que pigmenta poquito la verdad pero bueno que está bien para un euro y pico que me ha costado está bien y bueno ya por último iríamos a los labios que me cogí esto que me pareció súper gracioso también de la marca Dayan o Hand Dayan mejor dicho y es como un paquete de tabaco yo no fumo pero bueno me pareció gracioso y cuando lo abres a ver tenéis ahí como los cigarrillos y labiales diferentes labiales no sé qué labial me voy a poner porque los estoy abriendo ahora mismo con vosotros y no sé qué tonos son viene el tono 08 07 06 y 05 el tono 05 que es el más clarito es un tono así como maravilloso maravilloso rosáceo el tono 06 es un marrón pero también tirando a marrón marrón amarronado tirando a rosa pero este es mucho más oscuro el otro es un rosa amarronado y este es un marrón rosáceo pero claro que se me ha caído el tono 07 es un moradito un moradito y el tono 08 es como un rojizo es como rojizo ahí va y bueno como llevo tanto rosa tanto rosa me voy a poner el tono más clarito que es el tono 0 a ver 0 me voy a poner el tono 0 que es un tono así que a mí me suele ir muy bien entre rosa y marroncito así una cosita entre los dos y nada a ver qué tal pues a la hora de ponerlo es más rosita de lo que yo pensaba a ver voy a mirar en el espejo con los colores reales pues buenísimo yo digo que la cámara me está sacando muy rosa todo a mí me gusta el rosa pero no tan exagerado imaginaros este maquillaje menos rosa y más natural ¿vale? porque la vida real es así y nada me ha gustado tengo que modificar la cámara para volver a hacer un maquillaje porque ya os digo que es la primera vez que hago un maquillaje con la cámara y los tonos pues no no son los que debería pero bueno quería probar productos aquí de AliExpress con vosotras y bueno las primeras impresiones lo que importa voy a quitar el zoom buenas pues sí me veis con otro look porque el clip donde os decía me he despedido de vosotras y os damos una información importante se borró así que he tenido que grabarlo otro día y aquí estoy con vosotras porque bueno ya habréis visto el vídeo del look que me hice ese día con maquillaje de AliExpress pues la sorpresa que os decía al principio del vídeo sería que os voy a regalar algunos productos de los que he utilizado os voy a regalar productos que no son de tonalidades ¿vale? porque si ya me cuesta elegir tono para mí imaginaros elegir tono para vosotras que no sé ni a quién le va a tocar así que no me entretengo más y os digo que vais a recibir una de vosotras solamente por aquí por Youtube un pack de productos que estaréis viendo ahora mismo en pantalla de los que he probado ¿vale? de todas maneras os lo detallo voy a regalaros una Beauty Papa está sin estrenar en su bolsita esta será para vosotros voy a regalaros un estampador de ojos de delineado que ya sabéis que me gusta mucho la misma paletita que yo he utilizado pues os la regalaré para vosotras también el iluminador que aunque no sea espectacular pues bueno es muy mono muy bonito y bueno pues yo lo cogí para vosotras os voy a regalar también el colorete que utilicé que está totalmente envuelto y en su caja ¿vale? el mismo tono que yo he utilizado y por último os voy a regalar la cajita de labiales que he utilizado en este vídeo bueno hoy llevo otro de los labiales son preciosos la verdad son buenísimos y bueno pues me parecía regalaros una a vosotras y bueno para participar es tan fácil como dejar un comentario aquí abajo diciendo que participáis que queréis participar y poner lo que queráis fuera parte de que queréis participar pues lo que queráis entre todos los comentarios que dejéis en el vídeo haré un sorteo a la FAG y bueno pues saldrá una ganadora ¿vale? esta vez solamente es por YouTube no es por Instagram aunque os avisaré en Instagram y os dejaré las fotitos para que vengáis aquí a YouTube a apuntaros y nada pues eso que que espero que os guste y me hace mucha ilusión pues eso pues regalaros estas cositas y nada pues eso y bueno la he mejorado un poquito la cámara me ha ayudado un poco y creo que ya si veis la imagen un poquito más nítida un poquito mejor los colores más reales la verdad es que ahora si me mola mucho y ya está pues nada me despido ya espero que os haya gustado si os ha gustado pues le podéis dar un like suscribiros al canal y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao